A don Miguel Castro era común observarlo por las calles de la ciudad de San Sidro del General pidiendo dinero desde su silla de ruedas. Este personaje en Pérez Celedón falleció a sus 62 años de edad por complicaciones de su salud. Él era vecino de Lomas de Cocorí, lugar desde donde se desplazaba prácticamente todos los días sin importar el sol o la lluvia. En TV Subnoticias tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en junio del año anterior, donde nos contó que un disparo le cambió la vida en solo segundos. Ha sido un disparo, un disparo en el lado derecho, en el abdomen, en todas las manos, y eso me dejó para mí una paraplegia total. Me ha costado movilizarme, ya tengo un poquito más de ritmo, digamoslo así, ya gracias a la confianza que me ha brindado mucha gente, que aprovecho hasta el momento para agradecerles y bendecirlos públicamente y ante Dios, personas con un gran corazón aquí en el baño. Y muy agradecido por ellos, porque me han dado la confianza y me han dado vida realmente. Delitos y condenas se volvieron sus acompañantes de viaje por la vida, los cuales los llevaron en varias ocasiones ante la justicia. Por dicha gracia a Dios nunca le quité la vida a ninguna persona, gracias a Dios. Me defendí equivocadamente por medio de la fuerza y habilidad que Dios me daba en ese momento, pero no era así, había más de tranquilidad, de paz, de mente, que quede fuerza, más de 10, que yo, pero delitos y robo simple, o alabado, que se yo, y muy conversado por los jueces, porque ella estaba muy, muy, muy tildada en algunas, en las pagué sin ser, pero, pero, pero ya las pagué por dicha, no le dio nada a la sociedad. Además dijo que solo una vez vio a la mujer que lo trajo al mundo. Nací en un pedestal prácticamente, porque mi madre solo una vez la vi, la conocí no hace muchos años, pocos años, una vez fue que la vi a ver mi madre biológica. No es echarle cargas a nadie, ni excusarme de nada, porque una gran parte tiene su responsabilidad, pero de hecho sí, hay un menosprecio ahí en mi adolescencia, en mi niñez. Descansa en paz, Miguel Castro.